Un, dos, tres, cuatro Quiero esconderme en tus ojos Lo más remoto de las grietas No hay vicio, no hay existencia Sin que vea tu llegada Sin rezar por tu olvido La paciencia no es tu aliada Y lo observas en tu espejo La paciencia no es tu tumba Y lo observas en decepción Oportuno el tiempo cuando trajo sus miradas Fue el momento más deseado por la traición Si nuestros demonios no se hubieran despertado No estaríamos enfrascados en conflicto La paciencia no es tu aliada Y lo observas en tu espejo La paciencia no es tu tumba Y lo observas en decepción La paciencia no es tu aliada La paciencia no es tu aliada La paciencia no es tu aliada Y la observas en tu espejo La paciencia no es tu tumba Y la observas en decepción Bueno, pues ahí está la rolita de la paciencia de 1900